FM Riel, Parabas a Bilbaso y toda la región. Me siento orgullosa de ser la Presidenta Municipal elegida por mi pueblo y acompañada de concejales y funcionarios que hoy están acá, de ser la Presidenta Municipal del Bicentenario. La Nación Argentina, a lo largo de la historia, ha vivido innumerables cambios que la hicieron crecer progresar, ganarse un lugar en el terreno mundial. También en su historia surgen otros períodos menos memorables, los que no debemos olvidar, ya que forman parte de nuestra construcción como sociedad. Somos lo que somos y llegamos a serlo. Esto es fruto tanto de los aciertos como de los errores que fuimos capaces de cometer. Nuestro país pasó por todos los estadios posibles, de ser una nación próspera, en constante desarrollo, semillero de nuevas generaciones de trabajadores y receptora de inmigrantes del mundo. Hay épocas difíciles, donde la dictadura, la represión, los desaparecidos, la violencia, el corralito, formaban parte de nuestro vocabulario cotidiano y también formaban parte de hechos en nuestras vidas. Países europeos se convirtieron en el destino de los argentinos que pensaban que el único camino para llegar al éxito era escapar del territorio, que en otro tiempo había recibido a tantas generaciones de inmigrantes que con trabajo, fuerza y coraje ponían el hombro para que nuestra nación creciera y se viera como una oportunidad ante los ojos del mundo. Doscientos años pasaron, desde que aquel proyecto de país comenzó a construirse. No está de más recordar nuestra historia, pero sin nuevos horizontes es muy complejo pensar en un porvenir. Las nuevas generaciones, ustedes, se merecen una oportunidad de hacer de este país un lugar para vivir en paz, con seguridad, con posibilidades de crecimiento económico, profesional, personal y familiar. Por eso, el Bicentenario no solo debe ser motivo de vocaciones, de homenajes, de fiestas, de descubrimientos de placas, sino que también debe ser un canal de comunicación a lo largo y a lo ancho de nuestra Argentina para concientizar, para profundizar y promover la construcción de una nación más soberana, más independiente, más federal, más participativa, integradora y de pertenencia latinoamericana. Debemos generar una reciprocidad que nos dé la posibilidad que entre todos los argentinos acordemos la mejor forma de seguir adelante. El pueblo de Basavilbaso no escapa a estos objetivos y aquellos que tenemos la enorme responsabilidad y el honor de representarlo hacemos nuestro aporte desde lo institucional, buscando las diferentes alternativas de solución a sus inquietudes, estando siempre cerca de nuestros vecinos y esforzándonos para cumplir la voluntad popular, porque hoy, como en 1810, la soberanía reside en el pueblo. Los hombres y mujeres que gestaron la Revolución de Mayo deben servirnos como ejemplo e inspiración, ya que al materializar el movimiento liberador que atravesaba nuestra América, nos señalaron el camino que debemos seguir para afianzar la independencia y la libertad de nuestra querida patria argentina y de la patria grande, la patria latinoamericana que soñaron San Martín, Bolívar, Belgrano, Artigas y todos los héroes de nuestra emancipación. Hoy, frente al Bicentenario, debemos vivirlo y transformarlo en profundidad. No superficialmente. Valoremos la palabra, el compromiso, la identidad, la libertad, el respeto hacia el otro. Que palabras como democracia no caigan en el vacío y se naturalicen como parte de la normalidad. Valoremos nuestro territorio, nuestros recursos, nuestros paisajes, nuestros saberes, nuestro lugar en el mundo. Por eso, el país lo hacemos todos. El país es el territorio y sus gobernantes, sus gobernantes y su gente. Solo es necesario el compromiso de cada uno de quienes formamos el extenso territorio de la nación argentina. Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Y para nuestros niños de hoy, que serán los hombres y mujeres del mañana, por ellos, vaya nuestro homenaje. Por ello, defendamos nuestros ideales. Por ellos, trabajemos por su futuro. Muchas gracias.